muy buenas a todos moto g 82 5 g parece una canción de rap si que me mantenga guión vamos a ver de cámaras dicen el título pedazo de salón está abajo el título apartado cámara vamos a ver qué opciones nos da la cámara del moto g 82 5 g fíjate que tenemos tres sensores y uno delante son cuatro vamos hasta ahí vamos el principal de los sensores 50 megapíxeles apertura focal 1.8 mientras menor es esta apertura focal mejor porque más captación de luz el real profesional no va a estar viendo este vídeo así que siempre disculpar y aclare no insulte aclare el blog y listo tenemos estabilización óptica no digital y es completamente diferente porque porque hay un hardware detrás de esto hay algo detrás yo en mi caso está la pared pero tenés la digital va perdiendo calidad por eso siempre si tienen una estabilización óptica mejor por ese proceso que van es como el zoom más o menos más o menos algo así con un zoom no sé mecánico no es lo mismo que un zoom digital la estabilización que se logra digitalmente van por procesos por algoritmos que va sacando potencial de rendimiento al procesador en este caso en el dragón 695 6 gigas de ram blablabla tenemos a ver qué más tenemos querido amigo una ultra guay de 8 con apertura focal 2.2 y una macro de 2 de dos y mis el no es la chiste de ese tupio bueno con apertura focal 2.4 a ver yo siempre no sé usted porque a alguien le gusta pero yo la verdad me me interesaría más que tenga algo dedicado, no sé, o a profundidad. Al macro, la verdad, yo no le doy demasiado uso, no estoy sacándole a la plantita un pedazo, una barra de higo, no una barra de higo, no, un higo, entonces la verdad no sé. Habrá gente que sí, no digo que no, pero no sé cuántos usamos, el ultra guay sí, seguro, prefiero tener un ultra guay que un macro, pero bueno, en este caso tenía los tres. Y de adelante, querido amigo, tenemos una de 16 con apertura focal de 2.2, para que se saque usted cuál Narciso el vello, qué grande Pepe. En fin, vean qué más tenemos, flash, bla, 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 bla. Filma en 1080, ahora vamos a hacer una cosita. Nosotros vamos a usar la aplicación de cámara, que viene, no quiero dejar adelante, ahí está, que viene acá. Vamos a probar una cosa, que siempre hacemos con vídeo, ponemos a filmar cualquier cosa, empieza a filmar. Fíjense que no puedo pasar, sí puedo hacer un zoom, pero no puedo pasar, suponete al macro o al ultra. Filmo con lo que salgo. Quiero un ultra guay, ese es el tiempo que tarda. Ahí, y un ultra guay. ¿Querés un macro? Ahí tenés el macro. ¿Querés un macro? Ahí lo tenés. Pero si arranco con el macro, no puedo pasar, no tengo la posibilidad de pasar de lente, de lente, bueno, de sensores. Cámara lenta. Vamos a ver acá. No me lo pide nadie, pero yo lo quiero hacer. A ver, vamos a ver. No, este no es este. Este es muy pesado. Ahí va un mal cornudo. Vamos a ver qué ha grabado. No da como índice de tiempo. Todo en tiempo real, ¿eh? Así lo vas viendo vos en tiempo real. No da como índice de tiempo real. ¿Esto no? Uy, papá, parece, 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 bueno, cámara rápida, no veo, modo retrato, tema del foco, a ver, bien, bien, igual después sigan en Instagram, que ahí subimos alguna, algún vídeo, sé que no es la mejor calidad para esto que el otro, pero bueno, estas son las opciones que tenés en configuración, andan poniendo pausa, para si no la hacemos demasiado larga, pinga, optimización de escena, googleen, fotos, fotos selfie invertidas, que esto nos preguntan mucho, che, cómo puedo hacer muchos que firman en vertical en otras plataformas, o en esta misma que hacen yo, cómo hacemos, bueno, ahí, porque si no será invertido, entonces para que te salga bien, es simple, le das ahí nada más, marca de agua, por si querés poner tu marca personalizada de cosas, y acá para estabilización, ves, le das ahí estabilización, pero insistimos, la estabilización, esa es digital, ya de por sí, el lente principal tiene una estabilización real, digamos, igual vamos a probarla, configuración de captura, qué película de espionaje, toca cualquier parte y capturar, cuadrícula de asistencia, este se usa el nivelador, y donde lo guarda, modo pro, fíjense que acá el modo pro, además poder ir cambiando tener varios seteos bla 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 pero fíjense que puedo cambiar los aspectos también que eso está bueno vamos acá color directo agarro un color lo marco trata de que sea un lugar parejo como acaso de naranja va a salir naranja esto va a salir marrón esto saldrá amarillo esto no se notará más entonces esto va a estar todo negro blanco y negro y esto va a ser amarillo sería el tercer color porque el blanco y el negro son colores también night vision salí de noche es para salir para orámica la imagen siempre digo selfie vulpar ya saben el chiste que hago tendría que tener algún grupo de gente que quiera sacarse una foto conmigo y nada más alejado de la realidad ultra res acá cuando ponés el ultra res salen los 50 megapíxeles lo que tengo que ver si estos 50 megapíxeles son los compuestos que como se llamaba tienen uno cual píxel lo cual píxel te forman 12.5 12.5 12.5 12.5 y 12.5 haciendo una imagen con 4 píxeles o sea mucho mejor detalle que no sé cómo calculo que es esa te la dejo por acá la descripción si es que me acuerdo siempre digo lo mismo y nunca me acuerdo qué más querido amigo captura doble si quiere salir en la escena pero la verdad con imagen que tengo yo me alcancé tenemos cámara rápida bien hasta 32 voy a dar un trípode porque te va a quedar a mano te lo dice un salame que fue a hacer una toma una vez y estuvo 10 minutos qué más querido amigo color directo ya lo dijimos doble captura y ahí tenés alguna cosa más para agregar que esto que el otro sobre los cursos esto es para ver el nivel de luz si no me equivoco si insisto el que sepa de fotografía no puede decir sé que creo que es algo del tema de la luz formato o fíjate que en este estamos en formato jpg creo que decía no bueno ahí puedo decir cambiando de los formatos jpg y rar toma en cuenta eso el rack sería un archivo que no tiene pérdida igual siempre depende del máster o sea depende de cómo sale y de los lentes y todo eso pero acá no habría ninguna clase de compresión no habría ninguna clase de pérdida sería como un archivo de high res contra un archivo mp3 algo así no no es lo mismo bueno pero bueno eso por ahí en vídeo las opciones que tenemos fíjate que perdón volvemos para acá tenemos 30 y 60 30 y 60 podemos sacar el micrófono para que no se escuche podemos usar la linterna el micrófono anularlo la el formato que pudiéramos usar y los fps así que bueno bastante completo el apartado fotográfico si ves algo que puedes usar otras aplicaciones de cámara no sé a mí me gusta usar mucho open camera no me agarpan pero es algo que es de código abierto está muy bueno está muy bueno es que mi publicidad te pones si no me equivoco y te ayuda bastante con los seteos si sos una persona que le gusta hacer muchísimos ajustes y vos no viste justo el ajuste que vos querías con esa aplicación lo vas a tener te lo dejo si puedo por acá así que bueno ahora sí suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegramos uno de fusión y otro de chat si por el de chat ya te das si Dios santo lo ponen y me preguntan por qué no me contesta por qué no me deja ver porque estás en el de fusión bueno en fin qué más queridos amigos así que nada si el vídeo te gustó bien y si no si no se va a estar acá y si se va a estar acá muchísimas gracias por el aguante hay gente que tiene mal gusto nada de ser muchísimas gracias así que nada dejen en los comentarios si quieren que hagamos una prueba especial y nada más vamos retirando larga vida y propiedad y que el destino no los alcance y y y y